el director de la FISDAI o el fiscal especializado para combatir secuestro, para combatir delitos de alto impacto, la FISDAI, así se llama la parte de la Fiscalía. A tu cargo, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos, a tus órdenes. Durante muchas semanas, la 28 de octubre, Rubén Sarabia, el papá de Mesli, líder legendario de la 28 de octubre, estuvieron diciendo que había cuestiones de índole político detrás de este tema. ¿Qué encuentran ustedes finalmente? Fíjate que la investigación que es compleja, la investigación es una de las investigaciones más complejas que hemos tenido en la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, sin embargo, el cúmulo de elementos probatorios nos lleva a una teoría, la teoría que nosotros presentamos y que es la que judicializamos, que no es precisamente el medio que se ventilaba, sino es un denominado o un mal llamado cobro de piso, lo que es una extorsión pura. Todos los denominados cobros de piso se refieren a la exigencia económica para dejarte hacer algo. Y es muy importante aclarar, Carlos, que normalmente la gente estima que una extorsión es de... o el cobro de piso era de delincuente a delincuente. Eso es falso. Si bien es cierto, la extorsión siempre ha funcionado entre delincuente y particular o delincuente o delincuente, el cobro de piso lo denominaron así porque iba a ser de delincuente a otra persona que hacía una actividad ilícita. Sin embargo, esto ha evolucionado y en el momento en que el delincuente se da cuenta que esto es un negocio, empieza a cobrarle o a querer extorsionar a todo mundo, sea tu actividad lícita o no lícita. A ver, si me logras entender, ya me confundí. Aquí el particular, quien pierde la vida, es esta señora Mesli Sarabia. Ella es la que pierde la vida. Hoy, ya veíamos en las imágenes hace un momento, hay una banda que está organizada y que tiene un objetivo que es matarla. ¿Por qué la quieren matar? Porque intentan cobrar piso en el mercado hidalgo a diferentes comerciantes. Ella no lo permite. Porque ese es negocio de ella. No, no, no. Ella no permite el cobro de piso a sus comerciantes. Entonces, lo que hace es entrar en choque con la organización que está obligando a los comerciantes a entregarles un dinero por no hacer nada. Simplemente el hecho de que yo te deje trabajar, eso no está bien. Tú no puedes cobrarle a nadie solo por dejarte trabajar. Yo lo que decía es que Mesli no permite que llegue otro grupo a pretender cobrar piso cuando el cobro de piso, vamos a llamarle el cobro de derecho a vender como comerciante ambulante, pues es algo que ha cobrado históricamente la 28 de octubre. Es decir, es un negocio. Lo que pasa es que la extorsión a la que yo me refiero es literalmente un cobro por dejarte hacer algo que tú tienes derecho a hacer. Correcto. Y las cuotas comerciales que se dan en diferentes mercados, no estamos hablando de un cobro de piso. Literalmente lo que ellos intentan hacer es cobrarte por dejarte hacer un trabajo al que tienes derecho a hacerlo. No tienes por qué pagarle a nadie. Ella no permite que se les cobre, tiene una primera discusión con las personas que lo intentan hacer y entonces en represalia organizan y prevén privarla de la vida. Es un grupo complejo, es un grupo que no solo es del Estado de Puebla, viene un grupo del Estado de México, se incorpora, se junta con gente del Estado de Puebla, directamente en San Martín de Ismelucan, llegan al mercado, primero hacen una labor de vigilancia, cometen el homicidio y luego regresan a sus puntos de origen. Esto es, todos llegan primero a San Martín de Ismelucan y luego los del Estado de México regresan al Estado de México. Esta teoría está basada en elementos probatorios, no es algo que la Fiscalía dice o que un testigo vino y dijo, esto porque te lo digo, porque es importante que la gente sepa que en los servicios orales no tenemos otra forma de acreditar las cosas sino con elementos probatorios. Y una parte de los elementos probatorios importantes son los científicos. Esto es, comentábamos desde ayer que como un ejemplo, se realizaron inspecciones en más de 90 cámaras de vigilancia. Esto implica 270 horas de revisar videos y videos y videos. A veces cuando decimos 270 horas, bueno, se traduce en días y pues entonces no son tantos días. No, 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 no. A ver, son 270 horas que vas a ver 30 veces. ¿Por qué? Porque tienes que estar ubicando personas, ubicando vestimentas. Hay cámaras particulares, hay cámaras del gobierno del Estado, hay cámaras del gobierno municipal que no te permiten porque la visión no es muy buena, la cámara, la resolución no es muy buena. Entonces hay que estar viendo si la vestimenta coincide con el objetivo que estás siguiendo posterior, etc. Y es lo que nos permite establecer la teoría que te acabo de comentar. Fernando, estas personas, estos seis detenidos, son los operadores de esta red, vamos a llamarle de extorsionadores. Solamente son, dicho de otra manera, los matones o se está acabando con esta banda al momento en el que estos son detenidos. No, ellos son los extorsionadores, no son los ejecutores, son extorsionadores. De hecho, no son seis detenidos, te comento, son dos detenidos ya con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio donde la víctima es Meslizarabia. Sin embargo, ahí cuando mencionamos que hay más de seis es porque la propia teoría nos permite, y los propios elementos de prueba nos permite establecer son más de seis ejecutores en el momento del hecho. Porque te lo digo, el propio video, por ejemplo, uno de los videos establece la reunión de cuatro objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Hay cuatro personas ya físicamente identificadas en el propio video. Sin embargo, son cuatro vehículos, Juan Carlos. Eso nos permite hablar de un número mayor que los cuatro que se bajaron a ejecutar. Hay otro hecho relacionado de los cuatro vehículos que logramos identificar. Uno lo detenemos en días pasados al momento de ejecutar estas dos órdenes de aprehensión. Sin embargo, hacíamos el comentario desde ayer que en investigación tenemos que uno de los vehículos utilizados para el homicidio, desde la llegada, la vigilancia y la huida, está detenido ya en la Procuraduría General de Justicia de La Escala. Por el delito de secuestro, detuvieron a cuatro personas, tres hombres y una mujer, con dos armas de fuego. Ahorita ya solo es el intercambio de información para poder establecer si uno de los más de seis que participaron en el hecho, ellos forman parte. ¿Tienen dos y entonces están a la búsqueda de los otros? Es correcto. ¿En dónde se les está buscando? ¿Aquí en Puebla o ya no estarían aquí en Puebla? Ellos no vienen, no son de Puebla, ellos vienen del Estado de México. El Estado de México. Es correcto. Ellos vienen directo del Estado de México. Fernando, tocas un concepto al que le tenemos miedo, el derecho de piso, el cobro de derecho de piso. Es una historia que hemos visto en Tabasco, en Veracruz. ¿Lo tenemos hoy aquí en Puebla? Bueno, hay dos modalidades del denominado cobro de piso en Puebla. Una es una extorsión meramente a larga distancia. Esto es personas que llegan, se hacen partícipes de alguna organización y la verdad es que no en Puebla, a nivel nacional, a cualquier persona que tú le nombras el nombre de un cártel, en ese momento se pone a temblar. Sí, claro. Entonces ya no averigua, ¿por qué? Porque lo único que te vienen a la cabeza son imágenes de violencia. ¿Qué es lo que haces? No investigas si es cierto o no. Inmediatamente te pones a ver si te va a alcanzar para pagar. Lo correcto es, en muchos de estos casos, ni siquiera hay un riesgo. Si tú denunciaras a tiempo, te darías cuenta, hemos logrado la detención de mucha gente que ha pretendido, se ha autodenominado como un cártel, o es más, algo risorio es, ha llegado gente a extorsionar por el cártel Nueva Generación Michoacán. Ese cártel no existe, pero a él se le presenta a alguien, le da el nombre, él con tantos nombres ya la verdad es que la gente se encuentra en pánico y lo que hace es inmediatamente pagar. Lo que tú dices es, si de repente alguien recibe esta amenaza, la llamada telefónica, el mensaje, o se le presentan físicamente, pues uno decir, dame chance, dame unas horas, unos días para conseguir la lana, y entonces denunciar en ese momento con ustedes. Es correcto. Tu área es la encargada. Es la encargada de ver la extorsión en todo el Estado. Y quiero darte un ejemplo que pudiera ser risorio, Juan Carlos, pero para mí es muy ejemplificativo. Una persona llega a denunciar el año pasado por el delito de extorsión, dice que quien lo está extorsionando precisamente en San Martín es el cártel de los Zetas. Cuando llega, denuncia, da los pormenores y nos identifica que lleva dos años pagando mensualmente. Es que el que paga una vez entiendo que va a seguir pagando, ¿no? Claro, llegó a denunciar con nosotros no porque de momento confiar en nosotros, sino porque ya no tenía para pagar. Ya el negocio no le estaba dando para tener una utilidad y además pagarle a un tercero. Él llega, denuncia, él denunció un viernes, el sábado fue detenido el sujeto. El sujeto llevaba todo este tiempo cobrando solo. No pertenece a la CERTE, no tiene armas de fuego, simplemente se presentó. Y cuando declara dice, bueno, es que la verdad yo lo vi como un negocio y me funcionó. Entonces, ¿qué es lo que yo le pedí a Juan Carlos? Lo que tiene que hacer es denunciar. No basta con decir, yo no creo, salte, no te quiero pagar. Denúncialo para que tú tengas la certeza que tu integridad física no corresponde. Y además es importante que usted lo sepa. Esta área de la Fiscalía, la FISDAI, es un área altamente especializada. Si yo a usted le digo, denuncia, lo primero que se le va a venir a la mente es, uno, ¿a dónde? Dos, ir a hacer una cola de horas. Tres, no, no, no. En esta área, justamente por la gravedad de los temas que ahí se atienden. Hay un tipo de atención altamente especializada. ¿Dónde buscarlos? ¿Cómo contactarlos, Fernando? Mira, el teléfono de la Fiscalía de Secuestros y Relitos de Alto Impacto es el 244-68-54. ¿Dónde está el 244-68-54 y 244-68-55? No vamos a estar poniendo en el resto del programa, en la pantalla, Gustavo, te lo encargo para irlo poniendo, pero vale la pena, vale la pena. Yo creo que esto que dice el fiscal especializado en esos temas es muy importante. Si usted llega y le entra pánico, a cualquiera nos entraría pánico, pero si no denunciamos, lo que va a ocurrir es que vamos a pagar. Y al ratito nos van a volver a caer y al ratito nos van a volver a caer. El problema para nosotros, son claros, es que el que hoy no tiene un arma, con lo que le pagas mañana la puede comprar. Y con lo que le vuelves a pagar ya puede contratar a otro. Entonces empieza a crecer y lo que menos queremos es que el dinero llegue al arca de la delincuencia. Que se lo quede la gente que es quien lo trabaja. Y tocándote el tema, regresando al tema, quiero hacerte mención que de los dos detenidos, uno de ellos, su audiencia de vinculación ya fue, es el día de hoy, perdón, y él se encuentra a disposición del juez de justicia oral, por lo que hace a la menor. Una menor además, ¿no? Y pareja de esta persona. ¿16 años? 16 años. En el propio video, si te das cuenta, se ve cómo está con ella en todo el tiempo. El momento en que se separa es cuando ingresan. Él regresa, vuelve a hacer contacto con ella, salen huyendo del mercado. Las acciones de vigilancia sabemos que ya está, las propias leyes prevén el denominado alconeo, que es el estar dando parte de las autoridades. Y es un delito. Al término, contribuiste a un homicidio. Ella ya está a disposición del juez de justicia especializada en adolescentes. Sin embargo, porque está en estado de gravidez, no pudo ser ingresada al centro para adolescentes y está en la casa del adolescente del DIF. Muy bien, bueno, pues de esta manera se esclarece en esta parte, la parte de la ejecución del homicidio de Mestriz Arabia, faltará la detención de las otras personas. Ricardo, no sé si me quede un par de minutos porque quiero hacerle otra pregunta más aprovechando la presentación. Me quedan dos minutitos. Sí, los colombianos que están en Puebla, que están en muchos lugares de la República Mexicana, estos que ofrecen los préstamos gota a gota, ¿es algo que esté revisando la dependencia, el área a tu cargo? No, no el área a mi cargo lo lleva la Fiscalía General del Estado a cargo del Fiscal General Víctor Carranca. Sin embargo, el tema está rayando entre el delito de extorsión. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el préstamo no es el problema. El problema es cuando ya te exijo el pago. Y entonces ya empiezo a amedrentarte. En el momento en que existe la extorsión directa, ingresa a la Fiscalía de Secuestro. Hasta ahorita todo lo está llevando, lo está concentrando un área especial que determina el Fiscal General. Vale, pues le agradezco mucho este día al fiscal especializado en temas de secuestro y delitos de alto impacto, Fernando Rosales, su compañía en el programa. Te agradezco la comunicación, Fernando. Con Carlos, a tus ordenes. Muchas gracias. Buen día. Gracias a saludarte. Si usted recién nos sintoniza, le platico rápidamente este tema del que estábamos hablando. En Cholula ocurrió ayer, fueron detenidos dos colombianos más. Estos ya tenían un boletín de parte de la Interpol donde se les estaba buscando en por lo menos todos los países de América Latina. Son un par de colombianos que aquí en Puebla estaban en esta dinámica, los préstamos gota a gota, le prestaban a una persona y luego para recuperar el dinero entraban en una dinámica de extorsión. Y ayer fueron detenidos justamente cuando estaban gritándole, maltratando a una mujer a la que le habían prestado dinero. Ya los estaban buscando. Insisto, había un boletín que le denomina Boletín con Alerta Roja Internacional por parte de Interpol contra estos dos. Ahora, el Instituto de Migración tiene que decir cómo carambas se les permitió la entrada. Si estaban boletinados, cómo se les permite la entrada a México, qué tipo de estatus tenían en México. Y obviamente yo entendería que ahora contra el país que los está buscando, pues se les va a tener que entregar para que empiecen un proceso legal. Pero estas bandas de colombianos, esta banda de colombianos anda desatada, no nada más en Puebla, en Veracruz, en Medecina hace un momento, en Guerrero, en el Estado de México. Ayer cayeron dos.